En el Batman Day, realmente tendríamos que referirnos a sus mejores enemigos, o los más poderosos, los más acérrimos, ya que, pues, ¿qué sería Batman si no fuera por aquellos que se le han enfrentado en distintas plataformas, en distintos lugares, los que le han hecho temblar las piernas, y le han hecho ser el héroe que es? Por ejemplo, Killer Croc, una especie de bestia con dientes afilados y, obviamente, fuerza sobrehumana. Solomon Grundy, un poder regenerativo, mágico y energético, es lo que le hacen a, pues, este ser, ser tan letal. Poison Ivy, reina de las plantas. Lo más peligroso en este personaje es aquella toxina inductora de la voluntad humana. Clive Face, él puede cambiar de forma, así que, imagínate el tamaño del reto para Batman en este caso. Bane, pues, con esteroides al tope, imagínate lo que es enfrentarse a esta, pues, peligrosa masa muscular, ¿no? Fuerza bruta, que aplanaría cualquier cráneo de un solo puñetazo. La Corte de los Búhos, quienes son una organización secreta de asesinos, que son los mandamases en el destino de Ciudad Gótica, por si fuera poco, son inmortales. Y Ras al Ghul, que si el Joker se te hace temible, o la misma Corte de los Búhos, pues, imagínate, un personaje que es poderosísimo a nivel global, y además, está vivo hace 600 años. De manera que, pues, es un verdadero reto para Batman, ya que él conoce todas las artes marciales que el hombre murciélago podría manejar. Más otros detalles que, de verdad, tendrías que conocer, porque la historia de Batman es de esas, pues, que se tienen que ver para creer, y tienes que disfrutar, la verdad, de cerca y con un buen cómic, o bien en las películas o videojuegos. Así que, pues, esta pequeña introducción puede servir para que te avientes un chapuzón hoy en el Batman Day, en lo que sea que te guste de este señor, que es Batman. Este ha sido el pequeño tributo en este canal, por favor, si te ha gustado, si te ha aportado algo este video, dale un like, compártelo con tus amistades, suscríbete para que veas más videos a diario, como este, y bueno, es todo. Yo te deseo muy buena suerte, y hasta la próxima.